hola qué tal bienvenidos a nuestra cocina con amor gracias por acompañarme nuevamente para esta ocasión quiero compartir con ustedes una receta de un guiso ranchero de chorizo con chicharrón y nopales en salsa ranchera los ingredientes que estaremos utilizando para preparar este guiso ranchero son los siguientes yo voy a estar utilizando media libra de chorizo fresco un chicharrón grande nopales que ya cocí perfectamente al gusto y salsa ranchera esta receta de esta salsa la tengo recientemente en el canal así que vayan a mirarla así que vamos a preparar este guiso ranchero que va a quedar para enamorar lo primero que voy a estar haciendo es voy a poner una sartén sobre la estufa a fuego medio a calentar una vez que la sartén se ha de manteca de puerco y la voy a mover un poco para que se comience a derretir ya que la manteca se derritió y se calentó lo suficiente voy a agregar en este punto el chorizo y ya solamente lo voy a estar meneando con ocasionalmente para asegurarme de que se vaya guisando muy bien y que se desprenda y evitar que quede hecho bolas y pues miren en lo que el chorizo se vaya guisando lo que voy a hacer es voy a partir el chicharrón en partes más pequeñas dejándolo de este tamaño y eso es lo que voy a estar haciendo con todo el chicharrón hasta que haya quedado en estos pequeños en estos pequeños pedacitos ya que tenemos el chicharrón partido de esta manera lo vamos a reservar voy a estar partiendo un poco de cebolla en medias lunas de esta manera y ya solamente la vamos a reservar miren ya que partimos la cebolla y el chicharrón vamos a menear un poco el chorizo para asegurarnos de que quede bien guisado exactamente ya pasaron 10 minutos desde que agregué el chorizo en este punto voy a agregar la cebolla que habíamos partido en medias lunas y ya solamente me voy a asegurar de incorporarla muy bien con el chorizo para que se comience a guisar también y ya solamente vamos a esperar hasta que la cebolla quede perfectamente bien guisada o cristalizada meneándolo ocasionalmente por alrededor de unos 2 minutos una vez que la cebolla quedó perfectamente bien cristalizada ya quedó guisadita en este punto voy a agregar el chicharrón que habíamos partido para que se comience a guisar también un poco y comience a soltar su grasa para que con la misma manteca y la textura del chorizo se fusionen dándole un sabor increíble definitivamente la pura sabrosura así que solamente lo voy a mezclar para que se vaya guisando y se vayan incorporando muy bien y recuerden que cada una de mis recetas solo son ideas que pueden modificar a su gusto perfectamente además pueden doblar perfectamente los ingredientes para hacer una mayor cantidad así que mire solamente le vamos a dar unos 3 minutos hasta que el chicharrón haya soldado perfectamente bien la grasa ya que pasaron exactamente los 3 minutos después de haber agregado el chicharrón y que se ha guisado un poco más ahora sí vamos a agregar los nopales y los voy a mezclar para que se vayan guisando también un poco con la misma manteca solamente hay que mezclarlo ocasionalmente para asegurarnos de que los nopales vayan quedando bien guisados vean quiero que observen la textura que va tomando este guisado ranchero súper fácil de preparar es una receta nada de complicada que si les gustan todos estos ingredientes la fusión le da un sabor créanmelo definitivamente para enamorar ya exactamente yo le di 4 minutos después de haber agregado los nopales y miren la textura miren la fusión de todos los ingredientes está súper delicioso ahora sí ya en este punto voy a mezclar un poquito la salsa ranchera ya solamente la vamos a agregar y ya solamente me voy a asegurar de incorporarla perfectamente para que se guise con la misma grasa de nuestro guisado y le vamos a dar exactamente un minuto para que la salsa quede bien guisadita miren ya que pasó el minuto ahora solamente voy a agregar media botellita de agua o podemos agregar aquí el agua que sea de su gusto y la vamos a mezclar para que se incorporen todos los sabores miren en este punto ya que agregamos el agua suficiente vamos a rectificar el sabor y vamos a agregar sal al gusto en mi caso los saladitos del chicharrón con los salados del chorizo le dieron el sabor perfecto así que en mi caso lo voy a estar omitiendo y ya solamente lo voy a dejar aquí a hervir alrededor de unos 10 minutos meneándolo ocasionalmente mientras tanto hay que poner el comal a calentar pues miren bellezas ya pasaron exactamente los 10 minutos y ya nuestro guisado ya quedó quiero que vean como es que quedó este guisado ranchero el chicharrón ya se suavizó muy bien y la cocina huele a la pura sabrosura ya por aquí miren tengo calentando unas tortillas en el comal pues miren ahora si ya vamos a servir para consentir a la familia porque acuérdense muchachas como decía mi abuelita el hogar se debe de atender al 100 para el día que se vayan se vayan por bueyes y no por malas atenciones pues miren así es como nos podemos servir de este guisado ranchero perfecto para unas quesadillas unos sopes unas gorditas para lo que ustedes gusten lo importante es que disfruten de este guisado que quedó la pura sabrosura yo ya le puse por acá un poco de aguacate y un chile de amor de a mordidas para que amarre así que pues solamente vamos a probar a ver que tal quedó miren apaláncate Matías que de esto no hay todos los días hemos llegado al final de esta receta espero que haya sido completamente de su agrado no se les olvide darle un like al video pero sobre todo muchachas hay que ir haciendo méritos que ya viene el día de San Valentín y recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura no se les olvide dejarme en los comentarios que tal les pareció este guisado y como lo disfrutarían ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.